Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el taque Ahí viene la manguera, mete en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete en la manguera Gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Hola que tal, muy buenas tardes Un gusto, un gusto saludarle a esta hora A través de Super Channel 12 El canal de las noticias Que tenga usted un excelente Día Viernes señores Gracias a Dios Es viernes Que va a ser el fin de semana Que vamos a hacer el fin de semana Platíqueme Que vamos a hacer Ya ayer Disfrutaron hasta las 12 de la medianoche Una hora más A la chaviza como dicen Una hora más en el antro ¿Lo disfrutaron o no lo disfrutaron? Y también a los antros A los bares A las cantinas Aquellos que están disfrazados Como restauran bar Pero venden más cerveza que comida Póngase el tiro Ahí voy a andar en la calle No los quiero ver con mucha gente adentro No le vaya a pasar lo que le pasó a Aquellos, ¿no? Pero bueno Saludos y excelente tarde A usted que me vea a esta hora de la tarde ¿Cómo estamos? Hoy me tocó visitar la región de los cinco manantiales Anduvimos por allá También, también se generan Allá demandas, quejas, denuncias En la región de los cinco manantiales No llegamos muy lejos Nos faltaron algunos municipios Pero al rato Al rato nos toca visitarlos a ustedes Para que no se me sientan tan bien Forman parte de esta cobertura Que tenemos en la región norte del estado de Coahuila Saludos y gracias Excelente tarde A quienes nos ven en Ava En Allende En Zaragoza En Villa Unión Y por supuesto en Morelos Saludos a la gente A la raza que nos ven En aquellos municipios Acá también en la región norte Saludos a la gente que nos ve Acá en Acuña En San Carlos En Jiménez, por supuesto Cabecera Y a la gente de Piedras Negras Gracias por sintonizarnos A esta hora de la tarde ¿Cómo le fue ayer? ¿Cómo le fue ayer? ¿Ya están jalando los cines, Lalo? ¿Ya están jalando los cines? ¿Sí? Ya están jalando Ya están ahí alistando las alas Las salas No las alas Las alas Ya están ahí Alistando todo Para que todo quede a pedir de boca Para cuando Regrese la clientela Claro Al 40% Al 40% Pero Ya me imagino Que deben de tener Todo Todo listo ahí En las salas Ahora con los pedidos Gracias a toda la gente Que se comunica Dice Buenos días Por favor ¿Me puede dar la dirección Del cemento Para ir por el vale? Claro que sí La dirección del cemento Para ir por el vale Me comenta Traigo algo aquí Ahora que fui a Nava Ahora que fui a Nava Traigo Traigo una carraspera Algo traigo Algo me pegaron Allá en Nava María y Quique Gracias María Claro que sí Mira Mira María La calle Zaragoza La calle Zaragoza La de la zona centro Esa es la calle Zaragoza La que pasa por Por El santuario de Guadalupe Ahí por la gran plaza Y luego más adelante Está El mercado Zaragoza Bueno esa es la calle Zaragoza Y luego más adelante Están todas las cantinitas Todas las cantinas De la calle Zaragoza Bueno pasan las cantinas Y luego más adelante Está Está El rincón del viejo Bueno Así Donde está el rincón del viejo Y luego está un negocio De comida Así a un ladito Está Las oficinas de Memo De Guillermo Ruiz Guerra Del tremendo Memo Ahí es donde puede usted Tramitar El vale Para que Compre sus Bultos de cemento Que son cinco Por familia ¿No? Son cinco Por domicilio ¿Verdad? Así es que Ahí es donde puede ir A Mari Quique Que me está preguntando ¿Dónde están las oficinas? Bueno ahí están Hablando precisamente De saludos Que saludamos A Memo Guillermo Ruiz Guerra A ver si lo tenemos Por aquí de repentazo Para que nos platique todavía Porque reactivaron Este programa De material De construcción A bajo costo También Te mando saludos Brother A mi amigo Juan Manuel Camarillo Que hoy tuve Después De hace ya Muchos Muchos años Hoy tuve la oportunidad De saludarlo Aunque sea Vía Whatsapp Pero hoy Tuve la oportunidad De saludarlo A Juan Manuel Camarillo A quien le mando Un fuerte abrazo Brother Saludotes Y mucho gusto Y estamos al pendiente Estamos al pendiente A mi buen amigo Porque Él Hace muchos Muchos años Estuvimos juntos Trabajando Allá Cuando era Super Channel 22 ¿Se acuerda? Bueno Hoy me tocó saludarlo Hoy por la mañana A Juan Manuel Camarillo Saludotes Brother Y bueno Dice Buenas tardes chava Nada más Para decirte Que en el mirador Dice No funciona En el mirador Villas No funciona Donde pagas La luz Nada más Pura tarjeta Ok No acepta efectivo Ahí el Este Pagomático Como usted le quiera llamar Que tiene instalado CFE Ahí en el mirador Villas Atención para el Personal de CFE No está funcionando Ese CFMático Así le llaman ellos El CFMático No está funcionando Únicamente Pura tarjeta Dice No está agarrando Efectivo Para la gente de CFE Que se puedan dar la vuelta Por aquel rumbo ¿Qué le parece si antes Vamos? Mandé Lalo Ok Es que ya te están de hablando Es que ahora yo descanso La hora Ya lo dile Yo ahorita mira Como el mango relajado No escucho nada Vámonos Del otro lado del estudio Con Cintia Viaña Y el pronóstico Del tiempo En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Muy buenas tardes A la audiencia Gracias por acompañarnos En su programa El reportero urbano Le damos la más cordial De las bienvenidas Y le tengo los detalles Del pronóstico Del tiempo Ya es fin de semana Y durante el transcurso De esta tarde Se espera una máxima De 20 centígrados 12 grados La temperatura actual Se estarán presentando Vientos soplando del norte Con velocidades De 15 a 20 kilómetros Por hora Pero ráfagas Las cuales se estarían presentando Velocidades de 30 a 35 kilómetros Por hora La condición de cielo Parcialmente nublado Más tarde Parcialmente soleado Durante esta noche La mínima será de 14 centígrados Con un ambiente húmedo Y vientos en calma Se estarán presentando Niebla dispersa En las calles de la ciudad De Piranegas Para que usted lo contemple Y tome sus precauciones Al conducir Durante este fin de semana Sábado y domingo Familiar De nueva cuenta Será presente La probabilidad de lluvia Para este domingo Alrededor de 50% Las máximas Se estarán presentando Cálidas atempladas Entre los 26 y 27 centígrados Por la tarde Mínimas durante esta noche Entre los 13 y 17 centígrados Nuevamente Para la próxima semana Se estará presentando Un ligero descenso En las temperaturas Así como nuevamente La precipitación A un 60% Las máximas Tan solo Se estarán presentando Entre los 16 y 24 centígrados Para la tarde Este próximo miércoles Cielos nublados Y parcialmente soleado Para este próximo martes Ya sin pronóstico de lluvias Las mínimas Se estarán presentando frías Entre los 8 y 10 centígrados Estaremos muy pendientes A cualquier cambio Que se estén presentando Para los próximos días Los municipios De Nava, Zaragoza Allende Y la frontera De Ciudad Acuña Para esta tarde De viernes Inicio de fin de semana Se espera una máxima De 23 centígrados Por la tarde Y 22 para Zaragoza La mínima Para esta noche Esta oscilará Entre los 11 y 13 centígrados Con cielos nublados Parte del sur central De Texas San Antonio Ubalde Como Crystal City E Higo Paz Las temperaturas Se mantendrán Marcando entre los 64 Y 75 Farenja Durante la noche Se esperan mínimas Entre los 60 Y 61 Farenheit Con vientos En calma Esta es la información Que usted necesita saber Antes de salir de casa Y yo le deseo Que pasen Una excelente tarde Y le invito A que se quede Con nosotros En Pemex El fin de semana Bueno ahorita que me diga Porque Mucha gente Mucha gente Hace planes Para el fin de semana Pero ahorita Checamos ese asunto Antes vamos Con los mensajitos ¿Ves? Por eso usted Diciélalo Ya va Pásame el teléfono De 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 Dada Donde tengo que recoger El teléfono De Dada De Dada El cemento Marco AESEN Uno Contestan De Dada ¿Cuál Dada? Oiga Dígame cuál Dada Por favor Buenas tardes Chavita El presidente municipal De un comunicado Dice A los trabajadores No les iban a afectar Su semana Que les iban a pagar Su sueldo Por lo de la semana Pasada Y no les pagaron La mitad Bueno ahorita Lo checamos con eso También ¿En dónde? ¿En dónde no les pagaron Nada más la mitad? Antes vamos ¿A dónde? Tipo de cambio A la compra y venta Se encuentra El dólar ¿Sí? El dólar A la compra En 18 pesos Con 50 centavos Y a la venta En 19 pesos 18.50 A la compra Y 19 pesos A la venta 50 centavos Marca la diferencia Entre compra y venta Puentes internacionales El número 1 Y número 2 El puente 1 Lleno Lleno De Ida y vuelta El 2 El puente internacional Número 2 Despejado Antes de que usted Nos comparta Porque ya sabe Que usted tiene La opción ahí En la transmisión En vivo del Facebook Cintia ¿Cómo vamos? Platícame por favor Buenas tardes Buenas tardes Salvador Y buenas tardes A la audiencia Ya tenemos Buena audiencia Valga la redundancia A esta hora de la tarde Gracias por acompañarnos En un programa Más del reportero urbano Recuerde Más adelante Le vamos a estar dando lectura Todavía tiene tiempo Para comentarnos A través de la página De Facebook Y nos encuentra Como Super Channel 12 Por favor No olvide regalarnos Un like No le cuesta nada Y por supuesto Dejarnos sus saluditos Felicitaciones Lo que usted desea Con mucho gusto Un comentario Así es Un comentario Respecto a Ayer precisamente Se dio el cierre A las 12 ¿No Cintia? Ayer Ayer fue el cierre A las 12 De la medianoche El primer día ¿Mande? El primer día El primer día Una hora más Para los cierres De los comercios locales Y que sobre todo Reactiven su economía Este Y hoy También nos tocó visitar La región De los cinco manantiales Cintia ¿Cómo vamos a estar El fin de semana? Nublados los días ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo Y domingo Pronóstico de lluvia ¿Y el sábado? No ¿El sábado nada más nublado? Por lo pronto Sí Híjole malo Bueno Como quiera se puede hacer algo Gracias Cintia Gracias Allá al rato Viene Cintia otra vez Con sus comentarios En el Facebook Así que ustedes Déjenos ahí Algún comentario Alguna opinión Respecto a los temas Que aquí le tratamos Con mucho gusto Sí Con mucho gusto Le Damos lecturas Usted ya sabe Quédese aquí con nosotros Vamos a ir a un corte comercial No le cambie Ahorita volvemos Aún estás a tiempo Para asegurar tu casa gratis Contra desastres naturales Aprovecha también El 10% de descuento En tu pago del impuesto predial Solo en febrero Paga en las cajas de tesorería De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Este sábado y domingo De 9 de la mañana A 2 de la tarde Y en módulo de soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Y este sábado y domingo De 9 de la mañana A 2 de la tarde Solo tienes hasta el 28 de febrero Para obtener el seguro gratis Para tu hogar Puedes pagar en línea En www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno municipal de Piedras Negras ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente Que te fundó En ti Está el espíritu de la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos Ingenieros Y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca México Recuerda de qué estás hecho Fuerza por México En el PES Cabemos todos Ciudadanas, ciudadanos Simpatizantes Militantes del PES En este 2021 Demostremos que otra política Es posible La política de la paz Reconciliación Y la solidaridad Como sociedad No nos gusta que se gasten Nuestros recursos En partidos políticos Que se utilicen en cosas Que no nos dan beneficio Nosotros creemos que en México La casa deportiva de animales No debería existir Acércate a nosotros El partido Encuentro Solidario Es la casa de todos México hoy tiene una nueva opción Partido Encuentro Solidario Hijo ¿Cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento Había una vez Una familia Que viajaba en un bote por el mar Cuando de pronto Surge el ogro Ah sí, el ogro Que tenía aleta de ballena Y lanzaba al hombre Como un dragón Y en eso Aparece la región Que cuidaba la bahía Y provoquen con sus poderes Una bola gigante Para que el bote Apaga Que no te cuenten Cuenta tú En el Instituto Electoral De Coahuila Queremos contar contigo A los partidos Nos toca hacer campaña Con responsabilidad Y respeto Por las normas sanitarias A los medios Nos toca difundir Información veraz Y aquí detrás de nosotros Tenemos a la importancia A quienes votamos Nos toca analizar Y comparar las propuestas Junto con nuestro INE Nos toca organizar Y vigilar las elecciones Y a ti Te toca salir a votar Cuidándote y cuidando de todas y todos Las elecciones las hacemos Todas y todos Este 6 de junio El voto sale y vale INE Campañas publicitarias sucias Te hicieron dudar de nosotros Hoy queremos decirte Que siempre hemos sido honestos Solo que nunca lo habíamos dicho En Pemex La honestidad forma parte De nuestro día a día Por lo que llenar tu tanque En cualquiera de nuestras sucursales Es garantía En tu tanque no faltará Ni un mililitro Y cargarás la mejor gasolina del país Gasolina con 7 agentes aditivos Que limpian Protegen tu motor Y hacen que cada gota rinda Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Y estamos de regreso Y nos vamos con la información Licenciada De una vez Perfecto Porque mire Le comento Flor La señora Flor La señora Flor Ayer Llegaron a su Ella no estaba Llegaron a su casa No estaba ella No estaba nadie Y le dejaron un papel Sobre la mesa del comedor ¿Cómo entraron? No sé Pero violaron La entrada del patio Y violaron La cerradura De la entrada De su domicilio El tema es De que ella le debe Como 60 mil pesos Más o menos Acredito útil Andaba dejando un mandado Y cuando llegué Ayer las puertas Abiertas Y ahí La puerta El portón abierto El candado Lo quitaron De mi puerta Y todas las dos puertas La de tele La otra abierta Y el papel Me lo dejaron Aquí en la mesa ¿De qué papel es? Que de Creí útil De Creí útil Entonces yo De volada Me lancé Y fui a A Quería arreglar Y que A Creí útil Y un licenciado Que El licenciado Que viene ahí Que según Que ahorita Que ahorita La atiende Y ya me la pasó La secretaria Y ya estuve Que quise hablar Y como yo Padezco de depresión Yo estoy enferma Entonces Me empezaba Así como Muy así Muy Entonces le dije No, yo no puedo Yo no puedo Entonces mi sobrina Me auxilió Me quitó el celular Hijo es que Está Hay mucha depresión Y luego ¿Para qué le esté hablando así? Hijo no Hijo es que Yo le estoy diciendo Que me dije ¿De dónde yo voy a ganar 20 mil pesos? Si 100 o 20 mil 20 mil pesos Y después 20 mil pesos Que ya Entonces que le consiguiera Que le consiguiera O que no Consiguiera O puso otra cantidad Porque ya lo habló Con mi Con mi Con mi Con mi sobrino Ajá Que otra cantidad Dijo no Usted Usted ¿A dónde cree Que aún no va a ganar Como seis ¿Seis qué? Seis El grupo La que nos juntamos ¿Usted era La que respondía En el grupo? Era la presidenta Y yo era La tesodera Ajá Entonces como la presidenta Pero se arregló Pero porque ella tiene Y las otras O sea Y a ella A la mamá de Mi sobrina Esta ya pagó Pero también la presionaba Cuando ella sacó 8 mil Estaban exigiendo 20 mil Ahora ¿Dónde están las ocho semanas Que nosotros dimos? Dice que porque ya se fue al grupal Que ya no cuenta ese dinero Y usted ya lo dejó pasar Y ya no hizo nada No ¿Cuánto tiempo Les ha dejado de dar dinero A la clave de útil? Desde que entró la pandemia ¿Estamos hablando casi de un año? Sí Pero Pero deje eso Y ya empezaron a venir Ya no venía O sea Ellos ya no Ni tampoco yo venía Las veces que ellos vinieron Las veces Contaba las veces Que fueron dos veces Que yo le dije al señor Mire Es que yo les digo a ellas Y ellas no me responden Pero mire Yo Le dije yo voy a hablar Yo voy a hablar Por mí misma Yo Si quiere yo Abono lo que a mí me corresponde Yo no me hago fuera de la razón Yo Yo Pero no Dice no No, no, no Tiene que ser todo el grupo Que usted tiene que juntar Digo ¿Cómo las voy a juntar así? Y yo hablaba con el grupo Pero nadie Nomás yo y mi sobrina Éramos las únicas Nadie quería reunirse Nadie del grupo O sea que no había Unión No había unión Entonces ahora Ahora que si ya nos está llegando Todo esto Ahora Haga de cuenta Que a mí me querían A mí siempre me quisieron Ver la cara Me querían dejar cargo Entonces yo le decía No oiga En todo caso Pídanle Pídanle A la presidenta A la presidenta Y no Se iban contra mí Como siempre No sé nada de esto Y se iban contra mí Entonces yo le dije No Bueno está bien Dije yo Yo no me hago Yo les pago Pero Yo sigo dando mis abonos Lo que es mi abono Lo que es mi abono Yo de cuando Cuando yo le hiciste la propuesta De cuando yo había salido Yo creo Pues ahí está La información De lo que se genera Ya en la colonia En la colonia Ramón Bravo Ahí está Dice Vamos antes Con Mario Enrique El Barado Campos Ya sabe Las historias Que cotidianamente Se dan a conocer Con El río Bravo ¿Qué pasa en el río Bravo? Vamos a ver Que nos dice Mario Mario Buenas tardes Buenas tardes A todas las personas Que nos están viendo Nos están escuchando También a través De la 96.7 Bueno pues hay información De última hora Hay información lamentable Que darles a conocer El reporte Inicial Iba a ser Sobre el hallazgo De un cuerpo Sin vida Flotando en las aguas Del río Bravo Chava Esto en el área De los campos De fútbol De los Cougars Pero bueno Desafortunadamente Chava Información de última hora Que se está presentando En estos momentos Encuentran Acaban de encontrar El segundo cuerpo En lo que va De este día Nos encontramos En el área Del paseo del río Y están en estos momentos Elementos Del sheriff Elementos también De bomberos Y la patrulla fronteriza Están en estos momentos Pues haciendo las labores De rescate Cuerpo Desafortunadamente Encontrado sin vida A escasos metros De los pilares Del puente internacional Número dos Te recuerdo Este es el segundo cuerpo En menos De que te gusta Chava De dos horas Que se encuentran En la frontera De Eagle Pass Y de Piedras Negras En estos momentos Están asegurando El cuerpo Para trasladarlo A una rampa Donde bueno Llegaría Llegaría un juez Para Pues tomar conocimiento Y también Tratar De saber Si esta persona Cuenta con algún tipo De identificación Y saber si es un Migrante De origen Mexicano O Si es de algún Otro país Desafortunadamente Chava Bueno pues estamos Informando Esto de última hora Otro cuerpo más Es el segundo En lo que va Este día En menos de dos horas Que es encontrado En estos momentos Muy cerca Del puente Internacional Número dos En la frontera De egos Los negras El otro Como lo comenté Hace unos momentos Fue encontrado Cerca de las diez y media De esta mañana En el área De El campo de fútbol Los Cougars Y en estos momentos Bueno pues estamos Nosotros del lado Mexicano Pasándoles Este reporte Completamente En 12 del mediodía Con 25 minutos Se localiza Otro cuerpo más Ya en estos momentos Fue asegurado Como te comento Va a ser trasladado A una rampa Para pues Poder extraer Correctamente Este cadáver Historias del río Bravo Que No paramos De contar Mario Mientras Personas Que buscan El sueño Americano De forma Ilegal Pues no Se detengan En este intento Por cruzar Estas aguas Traicioneras Mario Del río Bravo Así es Y bueno pues Información desafortunada Que se está generando En estos momentos Gracias Mario Seguimos al pendiente Buenas tardes Al pendiente Alguna denuncia Algún reporte Con mucho gusto Lo atendemos Gracias Gracias Ahí está Mario Enrique Alvarado Campos Ya sabe usted Alguna queja Alguna denuncia Ahí está Mario Para atenderle Vámonos con más Información licenciada Vamos con más Información Porque También El tema De Orden Y limpieza Esta política Del ayuntamiento De piedras negras Para Darle vida A esos espacios Que han Han sido utilizados Por muchos años Como basureros Que han sido Abandonados Por sus propietarios Y se Genera basura Maleza Bueno El día de hoy Y fíjese nada más Usted va Transitando Sobre el boulevard Las tinajas Allá rumbo Al fraccionamiento Villarreal Se va a dar cuenta Que toda esa Explanada Toda la explanada Antes de llegar A Villarreal Si usted va De aquí para allá A mano izquierda Ya luce Despejado Totalmente Limpio Libre de basura Libre De maleza Libre de escombros Que la misma gente Ha generado Si la misma gente Ahí en estos tramos Caminaba la raza De Villarreal De acoros De estos De estas colonias Caminaban entre la maleza Y entre la basura Que se generaba En este lugar Bueno Ahora ya no Ahora ya el panorama Les va a cambiar Hoy el ayuntamiento De piedras negras Asignó ahí La maquinaria El equipo humano Para darle vida A toda esta explanada Del fraccionamiento Villarreal Que con este Nuevo boulevard Que es el boulevard Las tinajas Le va a dar Una vida tremenda Ya andan trabajando También allá A la altura De ampliación Mar muerto Entre Villarreal Y año 2000 O acoros Ya andan trabajando En aquel sector Para Cambiarle la imagen A toda esta colonia Y sobre todo Mejorarle El tema De las vías De comunicación A los vecinos De Villarreal Acoros Valle de las Flores Año 2000 Villas del Carmen Entre otros sectores Es que están trabajando Avanzando en este tema De la obra pública Acuérdese Usted cuenta Si Usted cuenta Con un seguro Para su patrimonio La pregunta es ¿Sabe usted Cuanto cuesta ¿Sabe usted Cuanto cuesta Un seguro Para su vivienda Para su patrimonio? ¿Lo sabe o no lo sabe? Bueno Le recomiendo yo Iré nada más ¿Qué pasaría O qué pasa Si se incendia Su patrimonio familiar? Es lamentable Si Perder todo En un momento Obtene un seguro Gratis Contra desastres De su hogar Gratis Sí Gratis No le va a costar Absolutamente Nada Este es Gratis Tan solo Al pagar Su impuesto Predial Además Obtienes Un 10% De descuento En febrero Pero acuérdate Que no queda Mucho tiempo Así es No queda Mucho tiempo Tan solo Quedan Tres días Para pagar Su impuesto Predial Y que usted Se haga credor A este seguro Contra desastres Hoy debemos de cuidar De todos Y también De nuestro patrimonio familiar Realiza tus pagos En las cajas De presidencia municipal De lunes a viernes De 8 a 4 de la tarde Y este sábado Y domingo Por ser los últimos días Abiertos De 9 a 2 de la tarde Y en el módulo De Soriana De lunes a viernes De 8 a 4 de la tarde Este próximo sábado Y domingo De 9 a 2 de la tarde De igual forma Puedes pagar en línea A través de www.piedrasnegras.gov.mx Últimos Tres días Con tu pago oportuno Del impuesto Al predial Todos transformamos Piedras negras Corte comercial No le cambien Nosotros ahorita Volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Últimos días De la gran venta anual De gana diseño en muebles Aproveche toda la tienda A mitad de precio Salas, recámaras, antecomedores Línea blanca Colchonería y mucho más Con un 50% de descuento Recuerde Su mejor opción de compra Está en Gana Porque siento que es una universidad Muy completa Y siento que los maestros Tienen una alta experiencia Laboralmente Que te ayudan demasiado En tu crecimiento Por su sistema de educación integral Donde se evalúa el ser El saber Y el saber hacer Nosotros les damos A nuestros alumnos La iniciativa Para que desarrollen proyectos Que beneficien a la sociedad Considero que es una universidad Que te da muchas oportunidades De ingresar Tú que estás por terminar Tus estudios de preparatoria Que la UTNC Sea tu primera opción ¿Por qué lo haces? Si sabes que empeoras las cosas Sin cubrebocas ¿Por qué lo haces? Si puedes contagiar A toda tu familia Si sales a fiestas ¿Por qué lo haces? Si sabes que puedes infectar A tus abuelos Que pueden morir ¿Por qué lo haces? O si ya viste Que muchísima gente Conocida ha muerto ¿Por qué lo haces? Sales de casa Sin un motivo esencial Dime ¿Por qué lo haces? No estamos haciendo caso A las recomendaciones Y restricciones Que el sector salud Y el gobierno municipal Señalan Si vemos que va peor Esta pandemia ¿Por qué sigues Haciendo todo esto? El COVID-19 No es un juego Es real Toma conciencia Gobierno municipal De Piedras Negras Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin ¡Ahí viene la marea! ¡De los superpreciados de Cuaresma! ¡De Amarco! Tomates a la vez A 6.99 el kilo Lopal a 14.99 el kilo Mujerra entera A 52.50 el kilo Y bistec tercero del 7 A 97.99 el kilo Vigencia el primero de marzo Con la marea de superpreciados de Cuaresma ¡No te preocupes! ¡De Amarco! Y bien, vámonos con más información ¿No la licenciada? Vámonos con más información De lo que captamos En las colonias de Piedras Negras Mire, el día de hoy Visité la calle Sauco Del fraccionamiento a Coros Allá vive la señora Beatriz Gallegos Valdés La señora Beatriz Gallegos Valdés Desde el mes de octubre del año pasado Le empezó con un problema de dolencia En la pierna derecha Situación que hoy la mantiene en cama Y que desde entonces Pues no le han podido hacer nada En el Instituto Mexicano del Seguro Social Sí, ahí donde usted Paga sus cuotas del IMSS Que nunca utiliza este servicio Y cuando realmente lo necesita No te sirve para nada Mano, el servicio que te dan Y tienes que buscar otras opciones ¿Sí? Porque los mismos doctores Que te atienden en el IMSS Y que te dicen Esto y aquí y aquí Son los mismos que te atienden En el particular Y con una mejor atención Entonces de que sirve Tenerlos como médicos del IMSS Si acá por fuera en lo particular Te van a atender mucho mejor Porque acá afuera Les estás pagando Y ahí que Pero bueno Vean ustedes la historia Que le tengo En una entrevista Que hice con la hija De doña Beatriz Dice Todas las tuberías Se congelaron Y se rompieron Ahora hay fugas de agua Chavita Dentro del seguro De Dentro del seguro Desastres cuenta Las tuberías Que se rompieron Por la nevada Habrá que preguntarlo Tiene muy Muy interesante Su pregunta Habrá que consultarlo Ahí En presidencia municipal ¿No? Hay las cláusulas Que trae Este seguro Que le están otorgando Por su pago oportuno Del impuesto predial Dice Chava Pásame el número De teléfono De la ferretera Daza De Villa de Fuente Para ver si ya puedo Ir a recoger El cemento Gracias Ah ok Perfecto Ya le entendí Es que acá Acá me decía Dada Dije Oye cual Dada No le entendía Bueno pues ahí está Ahorita con mucho gusto Lo checamos Antes vamos con Esto que platicamos Con la hija De la señora Beatriz Y el Viacrucis Que están pasando De repente se le inflamó La pierna Bastante Y Hasta ahorita No pues no le han hecho Nada en el seguro La traen a pura cita Y cita ¿Hace cuánto De este problema? Tiene como Tres, cuatro meses ¿Qué empezó así? Sí Yo creo hasta más ¿Antes De estos meses Ella andaba bien? Sí Sí Estaba bien ¿Desde octubre? Creo que sí ¿Y luego? ¿Se empezó a quejar del dolor? Sí Este Y después la llevaron En el seguro Y todo Y Que tenía Una fractura En la cadera Y luego de ahí Se le empezó a inflamar La pierna Y hasta ahorita Pues no puede caminar Ya Este La traen con El medicamento Buprenorfina Este ¿Es para el dolor? Sí Pero Pues no se le quita el dolor Y Este Se le olvidan las cosas ¿Cada vez que la llevan Al seguro ¿Qué les dicen? Pues nada más Que vaya a poner Otra cita Para que después La vuelva a llevar Y la chequen otra vez ¿Y le van a hacer una biopsia A los comentarios? Sí Pero Pues todavía no Hasta que chequen Medicina interna Todo lo que tiene O sea Las radiografías Y todo Y luego ya ¿Y ustedes están desesperados Porque no avanza esto? Sí No avanza Ya Los médicos salen de vacaciones Y luego a veces vamos Y Que ya se fue el doctor O así No la atienden ¿Tu mamá aquí está sufriendo En su casa? Sí No saben No les han dicho ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué se le hinchó la pierna? No No nos han dicho nada Pues vaya Vaya situación Con la que está pasando La señora Beatriz Caramba Hombre Y la La súplica Porque ya no es una Petición Es una súplica Por el dolor que tiene A Porque mañana La semana que viene Tiene cita otra vez En el IMSS La súplica es que ya Que a ver O si no que le digan Dónde Dónde la está atendiendo El doctor Ahí El doctor que la está atendiendo En el IMSS Que le digan Dónde tiene el consultorio Aparte Para ver si van allá Y si la atiende mucho mejor Porque así pasa Así pasa No todos Pero así sucede Que en el IMSS El doctor El que te está viendo ahí No te atiende Como debe Pero visítalo en su clínica O en su consultorio particular Para que veas Cómo le cambia ¿Por qué? Porque allá Usted le va a pagar Aunque acá también Se le paga Pero visítelo En su consultorio particular Y para que vea Cómo Le cambian los ojos Y La atención De ese mismo Es el mismo doctor Que te atiende en el IMSS El que tiene su consultorio particular ¿Verdad? Y muchos sí le hacen Acá van únicamente Por obligación Para mantener ahí Un registro Ante el Instituto Mexicano Del Seguro Social Pero acá en lo particular Visítelo Para que vea Cómo cambia El asunto totalmente No todos Pero sí algunos médicos Así le hacen Pero bueno Saludos Este Nos vamos con más información Licenciada Vámonos con La información Porque el día de hoy En la carretera federal 57 Allá donde está El rancho Santo Tomás ¿Qué cree? Un fuerte accidente Donde un camioncito Que transportaba El bagazo Fue impactado Por una unidad Suzuki Vea usted La entrevista Que realicé Con el señor Carlos Robles Enciso Uno de los afectados Venía por el carril de baja Sobre la 57 Y me alcanza Un carrito por atrás Y ya no supe nada ¿De dónde venías Carlos? De aquí Del rancho Santo Tomás Había salido ¿Venías a comprar? No Ya había salido Ya había comprado ¿Cuánto llevabas? Dos toneladas Dos toneladas y media ¿Sí? De bagazo Ajá De bagazo es lo que llevaba ¿Qué vehículo es? ¿El tuyo? El mío es un Ford 350 Y me alcanzó En el carril de baja Ella ¿Venía un acceso De velocidad a la señorita? Me imagino que sí Me imagino que sí Venía el carril De alta libre Y mi cariño Se impactó conmigo Ella me dijo Que se había Distraído con la fila De vehículos Que había al otro lado De la carretera Por eso me alcanzó ¿Quiso rebasar? No, no, no No quiso rebasar Me alcanzó por atrás Nada más Me alcanzó por atrás ¿Qué te pasó a ti? No sé todavía Pero sí me siento Algo mal ¿Qué te duele? El estómago Y la espalda ¿Para dónde dirigías? Hacia Pedras Negras ¿A qué parte? Ahí era Los yonques Y luego para arriba Escondido ¿El cabazo era Para los animales? Así es ¿Qué animales son? Borregas ¿Puros borregas? ¿Constantemente Vienes aquí a A curar? Sí Regularmente Cada semana Cuando hay ¿Y siempre con la precaución? Pues trata uno De la precaución Primero por delante ¿Venías solo? Sí Sí ¿Al vehículo ¿Qué le pasó? Pues le dobló La plataforma ¿Qué te informaron Las autoridades? Conmigo Nadie se ha dirigido Nomás con ellas Están dirigiendo Hasta ahorita Con ellas Nomás es la que Subieron a la ambulancia Y todo Y sobre este asunto Es una materia Es una materia prima Que viene de la Constellation Y pues desgraciadamente Es la salida Y como es una Una vía federal Pues mucho Rebasamos las velocidades Y no tenemos conocimiento De este punto Y pues desgraciadamente Pasó este percance ¿Las personas Están bien? Las personas Están bien Gracias a Dios Ya se les dio La atención Y fueron trasladadas A unos Socomio de aquí De Piedras Negras ¿No hubo dos años O lesiones Que pusieran el reloj No, no No hay peligro No hay un peligro De las vidas Solamente De algunos golpes Y pues pérdidas materiales ¿Aquí la responsabilidad De quién recae? Pues ahorita Se va a determinar Ahorita que Arrive la La Guardia Nacional Ya para que hagan Su peritaje Y determinen Las responsabilidades ¿Un entra y salir De este rancho Santo Tomás, no? Sí, este Pues como le digo Hay muchas unidades Que llevan cierto tonelaje Y en su momento Pues no No pueden agarrar Este Altas velocidades Y pues desgraciadamente Como te digo Es un área De alta velocidad Y no nos percatamos De la situación Y pasamos Pues como Como siempre Todos los días A alta velocidad Y no tenemos Ninguna precaución Y muchos Desconocemos este punto Como te digo Que transitan Muchos vehículos De carga pesada Y pues los resultados Aquí están Pues vaya Vaya Situación que se presentó Allá en la carretera Federal 57 Donde nos tocó Atender el día de hoy Dice Por acá Buenas tardes Chavita Anoche Anoche Andan robando mucho En la Mundo Nuevo Por la Pedro Martínez Entre Camino Viejo Al Moral Y Anáhuac Y Victoria Anoche se robaron Una bicicleta Y varias cosas A mi vecino Y no nada más Exclusivamente Del Mundo Nuevo Hay varios sectores Donde siguen Haciendo de las suyas Los amantes De lo ajeno ¿Me puedes pasar El número De bienestar social? Chavita Por favor Claro que sí Ahí lo checamos Con Fernando El número De bienestar social Dice Chavita Preguntamos Con la nevada Que se dio Con tanta nieve Que se acumuló Por dentro De mi casa ¿Mandé? El agua Se terminó Y el hielo Se está Y el Vielo Ay caray Así que Cuenta Habrá que preguntarle Habrá que preguntarle En presidencia municipal Chavita Quiero si puedes Reportar así más Unas fugas de agua En la hacienda En la calle Simón Número Simón Galván Número Mil Ya está Bien fea La calle No puedo Pavimentarla Y el agua Que hay Te lo voy a agradecer Muchísimo Chavita Gracias Me puedes apoyar Con mucho gusto Chavita Anda limpiando Para hacer más Palomares No para otra cosa Dice esta persona También Dice Crédito útil Son bien Abusones Por una deuda mía De menos de De mil Entraron Saquearon la casa De mi hija La dejaron Sin nada Por una deuda Crédito útil Pues no pida No pida en crédito útil Busque otras opciones Evite llegar a las garras de crédito útil Busque otras opciones Señoras y señores Busquen Hay mil de opciones Hay mil de opciones Búsquelas Y si llegan Y si llegan los muchachos De crédito útil A ofrecerle El billete Mándelos Ya sabe a dónde Para evitarse Problemas de este tipo Bien Buenas tardes Dice Chava Una pregunta ¿Dónde están Las oficinas Para sacar Escrituras De la casa Gracias Nos comparten Acá Dice Chava Me puedes pasar Ahí Es en el registro De De la propiedad ¿No? Ahí es donde puede acudir Me puedes pasar Un reporte Con la colonia Periodistas En la calle Rubén Jaramillo No funcionan Las lámparas Ya tienen muchos Muchos son dos En el 2005 Y 2011 Si me puedes ayudar Gracias señor Gracias García Saludos Vámonos ¿A dónde licenciada? Vamos a ir A un corte comercial Si usted nos escribió Un comentario A través del Facebook Este es su momento Porque ya regresamos Con Cintia Vianja Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras Requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad Y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de nacimiento Credencial de elector Cartilla militar media o liberada Comprobante de domicilio Comprobante de estudios Solicitud de empleo RPC con homoclave Y CURP Para mayor informes Comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras seguro ¡Ahí viene la marea! ¡De los superpreciados de Cuaresma! ¡La marco! Atún y marca en agua Aceite de 140 gramos A 8.50 cada uno Aceite vegetal ave De 900 mililitros A 21.99 E híbrido premier De 225 hojas Con 6 a 18.99 Vigencia el primero de marzo Con la marea Superpreciados de Cuaresma ¡No te preocupes! ¡Ven a verco! El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Nuestra ciudad Se dispone a descansar Y nosotros A informarle oportunamente Con el respaldo informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Tele Saltillo La tele diferente Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas Y recargos Cimas Juntos Mejoramos Aún estás a tiempo Para asegurar Tu casa gratis Contra desastres naturales Aprovecha también El 10% De descuento En tu pago Del impuesto predial Solo en febrero Paga en las cajas De tesorería De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Este sábado Y domingo De 9 de la mañana A 2 de la tarde Y en módulo De soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Y este sábado Y domingo De 9 de la mañana A 2 de la tarde Solo tienes hasta El 28 de febrero Para obtener El seguro gratis Para tu hogar Puedes pagar en línea En www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno Municipal De Piedras Negras Regresamos con la lectura De los comentarios De la página de Facebook Mayra dice Saluditos Chavita Excelente viernes Y lindo fin de semana Dios te bendiga Y como siempre Aquí al pendiente Del barrio La Hacienda Cintia Saludos 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 Por acá Tomy Macías Dice saludos A la familia Macías Moreno Y Macías Moreno Aquí en la Infona Y para mi tío Daniel López Macías Ahí está el saludito Para la familia Macías Gracias Maros Tapia Te deseo un lindo fin de semana Cintia Saludos a Chavita Gracias Maros Maros igualmente Para ti también Cuídate mucho Samantha Villarreal También por acá Nos manda un mensajito Hola buenas tardes Saludos para la colonia Coros 2 Y un saludo Para Chava y Cintia Y que Dios Me los bendiga Y gracias Eso Samantha Ya se ve de mejor ánimo Samantha Cintia Así es Salvador Oye como te cambia Ese momento Dices oye estoy batallando Por esto Por esto Y por esto Y de repente La luz al final del túnel Ya encontró trabajo Y ahora el mensajito Que nos comparte Es totalmente diferente Cintia Así es Salvador Saludos para Samantha Muchas gracias Saludos Enrique Zurita Dice buenas tardes Chavita Un saludo Desde la colonia Montes A mi amor Enrique Reyes Y para mi mamá E hijos de la colonia La Esperanza Ahí está el saludito Para ellos Muchas gracias Violeta Rodríguez Dice saludos Chavita y Cintia Desde Allende Coahuila Eso Violeta Saludos Hasta Allende Así es Violeta Muchas gracias Por saludarnos Día con día Mar José Saludos Chavita y Cintia De parte de Mari De la colonia San Joaquín Que nunca se pierde Tu programa Saludos a la familia Hernández San Miguel De parte de Mari Ándale Mar José El fin de semana Voy a andar por allá Cintia Vas a andar en la San Joaquín En la San Juan Me toca el fin de semana Y van a ir a la San Juan Muy bien Salvador A ver si nos vemos Mar José Saludos Saludos a Flor Estrada Dice buenas tardes Feliz fin de semana Chavita y Cintia Dios los bendiga Muchas gracias E igualmente también Para ti Flor Mario Gómez Saludos Chavita y Cintia Bendiciones Muy programa De cinco estrellas Ándale Que bueno Que le gusta Son como los hoteles ¿No? Entre Entre más estrellas Mejor Algo así ¿No? Bueno Cinco estrellas Cinco estrellas Saludos a Mario Gracias Cristina Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le puedo hacer Chavita? Mi perro acaba de morir Pero es un perro grande La perrera se los puede llevar Si es así Me puede dar el número Para que se lo lleven Por favor Gracias que tenga Un bendecido día Mira lo que podemos hacer Cristina Es que me mandes Por favor Al centro de mensajes La dirección Completa ¿Sabes qué chavita soy? La señora del perro Que se le murió Y yo te mando Directamente a tu casa La perrera Muy bien Salvador Otra opción que pudiera hacer Es enterrarlo ¿No Salvador? Ah si también Pero dice Como es un perro muy grande Yo me imagino Que debe ser grande El pozo ¿No? Pero si también Lo puede enterrar Ahí en el patio De la casa Bueno Ahí está Cristina Gracias Salvador Por acá Javier Alexander Dice saludos Desde la colonia Buena Vista Sur Saludos Muchas gracias Juanita Cruz Saludos a la familia Cecilia Mendoza Cruz Gracias a Juanita Por acá también Luis Elizalde Hola muy buenas tardes Pongan más alumbrado Público en las colonias Acoros 1 Boulevard Las Flores Y 2000 En la mañana Está muy y súper oscuro Con mucho gusto Gracias Luis Compartimos a la gente De ahí de Del municipio Samantha otra vez Samantha Ponle me divierte Cintia S Por favor Ándale Ahí está Mira Saludos Saludos Samantha Gracias Oye Samantha Dice la licenciadora Ahora que te pongas A trabajar Que dejes un rato El celular No te creas No hombre Ahí está Saludos a Samantha Claro que sí Por acá también A Javier Dice me encanta Su programa Gracias por informarnos Gracias a ti Javier Por vernos Y gracias a cada una De las personas Que nos deja sin falta Todos sus comentarios Les agradecemos mucho Su preferencia Y su cariño Nosotros Nos vamos Y nos vemos Mañana en punto De las 12 del mediodía Cuídese mucho Y disfrute Su fin de semana Gracias Cintia Nosotros también Ya nos No nos falta Un minutito Todavía Lalo Tranquilo Te hay que decirme Lalo Ya está Chavita Dice ¿Por qué en la colonia Los Montes Nomás en la calle Sierra del Corrado Pusieron lámparas LED Y las otras calles Ya las dejaron así Bueno Lo checamos Sobre el accidente Que pasó Salieron del rancho Ya verás que Le echarán la culpa Al pobre señor Aunque la mujer Ya haya dicho Que venía distraída Seguro era con el celular Pero ella le echó la culpa Al tráfico Bueno Con mucho gusto Ahí también A la gente Que tomó conocimiento De estos hechos Chavita Dice Hablando de crédito útil Yo tengo 6 años ahí Y no son abusones Simplemente Que hay mucha gente Que son abusones Muy buenas para pedir Y gastarse la lana Pero pésimos para pagar Y todavía quedan mal Se ofenden Y quieren quemar A la financiera Que confió en nosotras Nadie nos obliga A sacar el préstamo Muy acertado Su comentario Salvador Dice Saludos a Walter Herrera Cerrato Y a Brisa Marisol Hernández Cerrato Que cumplen años Son primos Dice Buenas tardes También Andan robando Acá en la Buenavista Norte Ya van dos veces Que me roban Ese mentado Gillo De la 28 Pero lo agarran Y lo sueltan Ay Gillo De la 28 Ya es famoso El Gillo Ya es famoso Buenas tardes Chavita Una pregunta Yo trabajo de noche Y el día domingo Cuando estaba nevando No pude llegar a mi trabajo Y me Lo descontaron Y la La autoridad dijo Había dicho Que no sería descontado Bueno pues ahí está Cada quien Las políticas De las empresas Chavita Soy la persona Que se le murió Su perro Mi dirección Es Calle Ocampo Número 600 Ok Ahí déjeme Le comparto Este reporte Que bueno Que me lo mandó Porque ya me iba Ya me iba Que tenga usted Una excelente tarde Yo me voy a las calles No me quedo aquí Me voy a atender Todos y cada uno De sus reportes Muy buenas tardes Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó ¿Qué es lo que se me dijo? La manguera No te hagas ¿Qué es lo que se me dijo? Gracias por ver el video.